El empresario Ricardo Salinas Pliego, nuevamente, le vuelve a declarar la batalla al gobierno comunista de López Obrador. ¿Qué tal mis queridos amigos? Y en esta ocasión les quiero compartir lo que está sucediendo en redes sociales, ya que como hemos visto, TV Azteca le está dando con todo y le está sacando sus trapitos al sol a este mal gobierno comunista de Andrés Manuel López Obrador, Morena y la cuarta trastornación o deformación. Y nuevamente el día de hoy, Ricardo Salinas Pliego le manda un fuerte mensaje, duro mensaje contundente a la pandilla de Morena y López Obrador. Antes de continuar, ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego dice, les mandamos un abrazo y la fuerza para aguantar y pelear por nuestros hijos. Si tengo a Dios y a mi familia conmigo, pueden venir todas las hordas comunistas que quieran. Aquí los espero. Se van a topar con pared. Debieron pensarlo bien antes de meterse con los niños y con las familias mexicanas. Nosotros no somos ni Cuba ni Venezuela. No queremos educación comunista. Y arroba a Luciano Concheiro, Max Arriaga y obviamente esto también es un duro mensaje directo al propio López Obrador y a toda la pandilla de estos socialistas comunistas de izquierda. Ya destruyeron al país y quieren seguirlo destruyendo en 2024. Y qué bien por Ricardo Salinas Pliego. Y pone el ejemplo además empresarios de alto nivel de este país que deberían hacer lo mismo, pero están todos callados. Y usted qué opina de este duro mensaje de Ricardo Salinas Pliego al gobernícola de López Obrador. Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Viva la libertad. Viva México. Hasta la próxima.